Música A lo más dices con la pena que tomar A lo más dices con la pena que tomar Música 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 y conversaciones con amigos hasta el ¡Oye! en la lluvia acá afuera, como un desnudo el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumara, palomas grises con la pena que fumara cuando sus ojos saldrían lejos, cuando unido un beso una muchacha al pensamiento cuando unido un beso una muchacha al pensamiento, cree que ya nada lo sorprende que secudo de espanto, desgasto de llanto, secudo de espanto, desgasto de llanto recuerdo canciones que cantaba y conversaciones con amigos hasta el alma y conversaciones con amigos hasta el alma recuerdo un espíritu en su casa cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba y ahora en sus ojos también llueve pues se sorprende que aún le puede la vida la vida la vida la vida la vida ¡Rico! ¡Gracias!